La Dolores vuelve a pasar necesidades con el tema de las lluvias, a la fecha hay varias vías inundadas. Muy, 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 muy preocupados y abandonados. En cuanto a las acciones del municipio de Palmira, ¿qué han avanzado? ¿Qué se ha hecho por parte de esta alcaldía? Nada, nada. Inclusive los pozos éticos que decían que ya, me dicen que apenas están en trámites. Lo de la norma todavía no nos ha solucionado nada. Estamos como un pueblo abandonado con una norma que dice que nosotros somos inundables, no mitigables. Entonces nadie quiere meter un peso en la Dolores. Estamos totalmente abandonados, acabados. Las promesas que nos han hecho a nosotros nos han incumplido totalmente. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal, Guillermo Rosero, esta situación tiende a empeorar y aún no hay una solución certera por parte de las autoridades administrativas.